El lunes a las 22 podrá verlos todos juntos en vivo en el eco más grande de la televisión argentina en un show espectacular Y de lunes a las 22 en vivo desde los nuevos estudios de América 2 El lunes a las 22 podrá verlos todos juntos en vivo desde los nuevos estudios de América 2